Continuamos con nuestra 1 matrícula que hoy hemos venido a la braguía con ella y bueno, alguien que está contento por su segundo puesto en carrozados pero primero la general de carrozados en la portada de montaña Manu, por fin ha salido un buen día, ¿verdad? Bueno, pues sí, ha salido todo bastante bien Joder, es que a veces que cuesta llegar a línea de meta con el esfuerzo que llega a llegar a la línea de salida y lo que cuesta llegar arriba, ¿eh? Bueno, este coche es bastante duro, el R11 es peor Sí, estás empeñado tú en el R11 también, pero eso sí, sí Al rally de Cantabria y allí volvemos, al Garnedo Eso, bueno, ahí hay que pelearse con los de la turbo Bueno, pero bueno, hoy en la braguía ya eres un clásico también de la braguía, ¿te gusta? Sí, sí, la verdad es que la subida está muy bien Hoy hemos tenido a Dani Montes, que ha habido que pelear con él también Oye, que cada vez viene con las pilas más cargadas, ¿eh? A mí me ha dicho que va a hacer todo el campeonato Sí, sí Así que bueno, a ver si en alguna somos capaces Qué bonito va a estar el campeonato seguro Mira que soy yo de los que piensa que con los coches pequeños, con la gente humilde vamos al fin del mundo y que nos deis un espectáculo bonito Hombre, ese coche es bueno, ¿eh? Sí, sí Es un AX, pero no es un AX Que todos sois buenos, que os lo digo yo Que todos sois buenos unos con otros y ahí estáis en la lucha Que con los coches grandes no hay esa lucha Bueno, ya no hay época de vacas gordas como en el 2007 y por ahí ¿Ves? Volvemos los humildes, te lo digo yo La gente es sencilla, ahí estamos los del buzo Oye, pues nada, me alegro mucho Mira al team manager que venga para acabar la entrevista Que no acaba, que no acaba de venir el del equipo del manager Nos va a dejar Acabarme al team manager Mírale, ahora no está Bueno, bueno, el detalle que ha tenido con nosotros Bueno, oye, pues nada, vamos a hacerlo Felicidades por tu buen puesto, ¿vale? El rally cantar también me entrevistas Ahí en casa, eso sería mejor Si le acabo, que esa es otra Eso es muy duro Venga, hasta ahora Venga Y que estamos encantados Hoy tenemos a Nandi Que tenía yo ganas de que subiera un día a podio Tercero en carrozados ¿Qué tal, Nandi? Bien Bien, bien, muy bien Muchas ganas de volver a la montaña El coche que ha funcionado perfecto Y nos hemos adaptado bien al tramo Oye, parece que este año están yendo bien las cosas, ¿no? Sí, ya ha tocado hacerlo bien O por lo menos que el coche nos respetara Ah, sí, hombre, tener un poco de continuidad De hacer kilómetros Y adaptarnos un poquitín a todo lo que es el coche Y los tramos que hace mucho que no... Te habíamos olvidado ya ¿Te gusta la montaña? Sí La breguía Me gusta la breguía y la montaña Y la montaña, las dos cosas, ¿eh? Sí, no, me ha gustado mucho porque además el asfalto ha estado muy seco Ha estado muy bien para correr Una temperatura Perfecto, el público bien colocado Más no podemos pedir, ¿verdad? No, no, más no podemos pedir, no Nosotros hemos subido corriendo todo lo que sabíamos Y nada, muy contentos de acabar todo bien Y tener el coche bien para el sábado La semana que viene el Rally del Oxford Vaya Rally, ¿eh? Sí, sí Se puede decir que es el de tu casa Sí, pero yo creo que va a ser más largo de lo que dice la gente Sí, ¿eh? Yo creo que si esos tramos de por la mañana Va a ser una criba, yo creo, buena Oye, ¿se acuerdan de los coches modestos? Parece mentira No sé quién hará el Rally Pero los que tiran para arriba De los coches pequeños Qué tiempos aquellos que para tener un coche pequeño Tirabas para abajo Pero es que todo cuesta para arriba ¿Qué pasa? Otra prueba de montaña, ¿eh? Sí, más o menos el primer tramo es como es todo hoy Sí Solo que es un poco más estrecho Y nada, pues hay que adaptarse a lo que hay ¿Qué vas a hacer? Claro Qué pena, un día hay que hacer un Rally para abajo Hombre Pues habrá que hablar con la Federación, campeonato de bajadas Exactamente, me desubidas de bajadas Claro Vale Te voy a hacer un regalo Que no te he regalado nunca una matrícula La calidad Aguanta un poco el micro El micro va a chino Venga, date, ponte la para que veas que no se rompe Cógela tú, dóblala Nandi, dóblala más Nandi, no me has visto robo Dóblala más Ahí está, ahí está Que no se rompe No, no, no La tienes que agarrar aquí Mira, esto no se rompe nunca Venga ¿Ves? Bien Nada Además, uno sabe que es de lo mejor De la calidad Materiales ecológicos Código de barras Que si no te la van a limpiar el coche Nunca ¿Y dónde la compro? Te la regalo yo El equipo de Rallys TV A través de una matrícula Aquí la tienes No tienes que dar la documentación Va a ser que ¿Y que la ponga atrás o delante? En los dos sitios Alante y atrás Muchas gracias Nandi Venga, encantado Y en la braguilla también ha habido gente que debuta Que da gusto ver aquí Que siempre lleguen pilotos nuevos Y tenemos al señor Polanco ¿Qué tal estás? Por fin ha llegado ese debut, ¿verdad? Sí, sí, muy contento, la verdad Unos días más felices de la vida Además a mí con afición además Que así da gusto debutar Sí, sí, si no es por ellos No estaría aquí, la verdad Porque me han ayudado Me han ayudado muchísimo todos ellos Y bueno Y bueno, pues al final Por una pequeña apuesta que hicimos Pues me tiré para adelante Y digo, hay que terminarlo ya Porque ya tenía en mente Hacia tiempo correr con él y demás Pero por una cosa o por otra Nunca pude terminarle Y bueno, pues ahora ya Gracias a ellos También mucho en parte a ellos Vamos, casi el 80% gracias a... Jorge, yo como piloto no te envidio Pero si te envidio por el coche que tienes Que me parece una auténtica joya Precioso Bueno, hombre, el coche está muy bonito Está hecho a capricho Lo que pasa es que después Mecánicamente, pues de serie No anda mucho y tal Y bueno Y bueno, tampoco es eso Que ande un poquitín más y tal Y nada, y hacerme a él Porque era la primera vez Que he cogido el coche No le he cogido nada Le he cogido dos kilómetros Antes de venir aquí Y no he cogido más Y bien, la verdad que muy contento Acaba de acabar la braguía ¿Te ha dado tiempo a saborearlo? No, todavía no Seguro que mañana más Nada, sí, sí Sí lo he saboreado Al principio he estado un poco nervioso y tal Pero nada, en cuanto he salido Lo he disfrutado muy bien Y muy contento, la verdad Y ahora la próxima La próxima, pues miraré A ver si puedo hacer alisas No sé si entraré dentro del Legends Para poder llevar a mi tía de copiloto Que ha sido la que me ha metido hasta unas venas Mi tía Ceci, un saludo Y nada, a ver si es por la parte de Legends Para poderla llevar al lado A ver qué Te voy a hacer un regalo Que tengas tu primer regalo Del equipo de Rally Stub Aguanta un poco Las vamos a poner de turbo Y para que lleves a tu tía Ceci En alisas Para tener amigas De las que no se rompen Mira, mira Sí, sí Te lo hago yo a ti Tú tranquilo que no te ponga un corallín Eh, nada Mira Estas las vas a poder Limpiar con la manguera La presión Con la carche Con lo que quieras Que no se va a caer En invierno Cuando vayas con el GT a la nieve Con el hielo No se va a desgastar La mejor calidad Además, si se rompen Nuestros amigos de uno matrícula Nos van a repartir otro Esto lo vas a tener Uno de uno Lo mejor El mejor Así que nada En alisas la vamos a estrenar Pero de aquí alisas Te la tengo que dar yo primero ¿Vale? Vale, muy bien El primer regalo El de Rally Stub Y de una matrícula Muchas gracias Felicidades Jorge Por tu debut Nada